Bien, hola nuevamente por aquí con ustedes Jessy Díaz, su consultora de Pure Romance y en el día de hoy vamos a estar hablando del erotismo, ¿ok? ¿Qué es el erotismo? ¿Cómo lo proyectamos? Y consejos sobre el erotismo, ¿ok? Es un término griego referente al amor apasionado unido con el deseo sexual. Tiene una relación bien evidente con la sensualidad, con la sexualidad y con las capacidades de atraer a otras personas, ¿ok? En español el término erotismo es una palabra compleja ya que está definida por dos conceptos. Una, que tiene que ver la picardía, se refiere a esa acción en la que nosotras insinuamos, nos atrevemos, con o sin malicia. Y por otro lado, a la pornografía, ¿verdad? Llamada erotismo sexual, directamente dirigido al acto sexual, los juguetes y todo lo que tiene que ver con desarrollar esa excitación, ese líbido, aumento de líbido, esa lubricación de genitales y terminar en el acto sexual. Ahora bien, también otros tipos de comportamientos. El erotismo y la sensualidad están bien ligados entre sí, hay una conexión bien estrecha entre ellos, pero no significa lo mismo. Su fin es buscar atraer e incitar a otras personas y el erotismo va más allá de que comprende acciones corporales y manifestaciones verbales. ¿Qué más nos dice por ahí? A ver, el erotismo puede verse en algo tan inocente como una mirada, un susurro, un roce de esa persona que nos atrae de nuestras respectivas parejas o como en algo tan profundo en íntimo como unas citas ciegas, un conjunto de lencería sensual, un encuentro sexual no planeado, gemidos, entre otros. Así que no todo el erótico necesariamente tiene que terminar en un acto de suave. Vamos a ver, el erotismo y la pornografía. En el erotismo no solo nos concentramos en mostrar nuestra piel tal cual es para deslumbrar a nuestras parejas. Y en la pornografía se ilustran relaciones sexuales explícitas, ¿ok? Ahora bien, donde son los personajes los que mantienen ese erotismo, pero el erotismo en su naturalidad brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque no incita a hacer el amor y la pornografía solamente estimula. El erotismo y el fetichismo. El erotismo es real con personas reales, pero el fetichismo se dirige al mundo de los objetos, ¿ok? Es esa derivación del líbido hacia los objetos o parte del cuerpo irreal. Perdónenme. Bien, consejos para despertar el erotismo en tu pareja. Masajes a tu pareja. Reconoces las zonas erógenas de tu pareja. Reinventen posiciones sexuales. El sexting, ¿ok? Que son textos durante el día a la noche mientras nuestra pareja o esa persona que te gusta está en algún turno de trabajo, o no se encuentra contigo, mensajes, fotos sexy, bailar romántico, salsa, tango, hasta reggaetón, foreplay, juegos previos, besar, besar y besar, sesa en un lugar prohibido, accesorios de alcoba, una vez a daño no hace daño, vístete sensual, usa lencería, babydoll, set, tacos, maya, seamos, ¿verdad? Atrevidas y sobre todo espontáneas. Seamos creativas con nuestras parejas o esas chicas o chico que te guste. Así que mujeres, nuestro cuerpo es nuestra mejor herramienta, nuestra alma a nuestro favor con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Llevemos nuestros placeres a otro límite. Y recuerda que Pure Romance tiene para ti todo lo que necesitas para acabar con la monotonía, para experimentar o llevar tu relación y mantener la mira a nivel máximo. Así que no dudes en contactarme. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Y nos vemos por aquí tu consultora, Jessy Díaz.